Pito, ¿dónde están? Dale que ya se me falló el efecto de la pastillita esta y viene a cantar la morga ahora. ¡Vante, macho! ¡Perdoná! ¡Perdoná! ¿Sabés qué pasa? Nos perdimos en la multitud. ¡Ay, tío! ¡Siempre te enfrentaste lo que está en la multitud! ¡Tengo que ser otro mundo! ¡Multitudes eran las reales, pito! ¡Cuando se luchaba todo a todo! ¡Puerca, puerta! Cuando la militancia era cultural. Nada de la cultura, qué diferencia hay entre el rago de los 15 y la falta de los 15 y 8. ¡Egola! ¡Eso es! ¡Vamos a prestar atención! ¿Dónde está la curta? ¡Acá! ¡Para fin, ese no me da nada! Una carta escribimos, usted la asumía, señor presidente. ¡Viste a los cuatro años lo que era el futuro, ya es el presente! ¡Hoy pasamos el limpio con mucha humildad y respeto del diante! ¡No pasó a saludar, dejése de jugar a ser gobernante! ¡Hoy pasamos el último señor que no iba a ser fácil su nueva tarea! ¡Le ganó la soberbia y no estuvo a la altura del cargo que nos tendrá! ¡Esto es un sujeto y un regalo de alto puerto por 60 años! ¡A lo medio de la fila y un besote de un amigo empresario! ¡Vieron los altos grandes hacia la corrupción, no somos otarios! ¡Vieron trabajadores y al sube, pero lo dimos por esto! ¡Creció la economía, pero a los calabarios se le puso fecha! ¡Entregó con un moño casa de Galicia a una empresa amiga! ¡Vive con los derechos de su laburante con hipocresía! ¡Vive con los derechos de su laburante con hipocresía! ¡Vive con los barrios disparos y gente con miedo encerrada en su casa! ¡A la habitada donde la justicia está como pasa! ¡Ahora hay un protocolo para los juristas que van a la escuela! ¡Que se tiren al piso, se escuchan balazos, igual que la guerra! ¡Que se tiren al piso, se escuchan balazos, igual que la guerra! ¡Y que la educación iba a ser prioridad! ¡Eso nos dijeron! ¡Vive con los derechos de su laburante con hipocresía! ¡Prometí en los liceos y hicieron el arte, pero no cumplieron! ¡Ciento llorar, docentes, desaparecieron en su desempleo! ¡Ciento llorar, docentes, desaparecieron! ¡Ciento llorar, docentes, desaparecieron en su Rogers! ¡De切 en el caso a tu santo, vencer reunida, para porteren, ¡Las patentes, tiras, blancas, pesislook que el país es el heleno! Fueron al parlamento con un previo acuerdo y con una mentira Pasaporte de un arco y un turbio gobierno que oculta y confía Pasaporte de un arco y un turbio gobierno que oculta y confía De los cinco mejores años de tu vida no queda uno solo Que es el pueblo que juzga y dirá su verdad cuando ponga su voto Seguirá la bajada en el mismo lugar donde ha estado siempre En la misma vereda será quien será nuestro presidente La cultura popular, esto es lo que abona el camino hacia la utopía Sí, como dijo Galeano, vos caminás dos pasos y la utopía se aleja dos pasos Después de estos cuatro años se ven que están los trotes de la utopía Qué complicado, porque en definitiva como yo les digo compañero Porque perdimos las elecciones, perdimos la calle Al revés Dante, porque ganó la calle perdimos las elecciones Bueno, 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 hay que volver a enamorar al pueblo Vamos a volver Vamos a volver, vamos a volver Vamos a volver, Silvia Porque yo por lo menos no soy del sector que metió tres plantas de celulosa Y que amagó con la minería de cielo abierto ¡Oh! ¡Pero Dios te ruego, Dante, hija de cara! ¡Ah, pero te fuiste el carajo, Dante, eh! ¿Viste? Estas son las cosas que no dividen No, mirá, pensándolo bien, Tito Las cosas que no dividen Es que hubo candidatos que vetaron la ley del aborto ¡Pero cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Y la bomba! ¡Qué te tomas un licuado, Topolansky! ¡Oh! ¡Cállate vos, te río! ¡Viva el feminismo, carajo! ¿Y qué? ¡Salí con el feminismo, fuera de contentos! ¿Qué querés que me pongas teta para ir al comité? No, Tito Lo que la compañera Silvia quiere decir No me hagas el manplenning No necesito nadie que me haga un té, pretenido Yo me puedo fijar solo No me hagas el manplenning ese, ¿entendiste? Vos también Ustedes dos me tienes podrido Vos con tu pesimismo que ves todo oscuro Y vos con ese feminismo tuyo me tenés las pelotas llenas Vos no te das cuenta que el feminismo Nos distrae de la verdadera lucha ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me da como la chiripiorca feminista, Tito! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ojo con esas curvas que estás pegando para la izquierda! ¡Vas a aparecer por la derecha! Compañero, yo lo que les propongo Para pasar un rato a menos En este momento incómodo Acá Es tomar una patichita ¿Otra? Vamos a jugar un jueguito ¿Vos decís? Es que con esta traje un jueguito, eh La Enter esta pega como el otro ¡Listo, listo esta patito! Y se alivia esta palacilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tome una traspasola! ¡Vamos! ¡A la una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pico mal! ¡Ah! ¡Me pico mal! ¡Bienvenido a Cabildo Oupen! Un juego descargado por 278.326 usuarios Otro juego va a empezar, de figuras en escena Sin la gracia o sin la pena, eso usted lo va a jugar El primero que va a entrar, será líder como Anilani Que de un paso adelante lo invitamos a jugar Hay maridos de emoción, de verlo tan cerca en su motor ¿Está seguro que este es él? Si tiene los pueblos, seguro es ¿Pero cómo sabemos que no es un impostor? Pregúnteme algo Está bien, a ver, ¿qué hace cuando vea a un torturador? ¡Lo en culo! Aquí llega Domenech Él como el robo indevido Anilani se ha más seguido ¿Será que va a confesar? No puede preguntar Dime si es el verdadero El de Dios es un cordero No va a decir la verdad A ver, dígame, ¿qué es peor? ¿Ser antío o ser ladrón? Ser letiana Para la cancha que pide pita Está entre nosotros la es ministra Parece reza pero se pasa De gesto que muestra es una carcasa ¿Quién dijo casa? A las casas, a las casas tengo Casa Parito, Casa Lopón Tengo departamento reciclado Tengo departamento reciclado Tengo departamento reciclado ¡Miren! El pedido está recaliente Te sacó del ministerio ¡Ahí está! ¿Y vos qué hiciste? ¿Te diste defenderse acaso? ¡Ay! Está llorando Comandante ¿Quién? ¡Tú riquita! ¡Va! 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 ¡Hacete, hombre! ¡Hacete, hombre! ¡Cabón! ¡Va! ¡Va! Tranquilo, por delito Tranquilo Ya hemos amenazado Con no votar con la coalición Pero después votamos con la coalición Porque no parecemos Pero somos Tremendos alcahuetes ¡Va! La cancha de los verdes No olvide la menor demora Y no tiene ese trauma Que piensa que es artiga Sabes, ¿no? Por el que no se piensa Que es cocia artiga Le faltan las patillas Que alguien le diga Siempre cuando me leje Como su alcina Le se va a mate Mientras lo discrimina Toma bien Y lo que no deja Cácero y se confundir Que no es un bailarín Uno de fustes Y aquí Les deja un baile Baile que le busque Baile, comandante, baile Lo que vive Es el bailarín Julio Roca Es Hernán Piquí con la entrosis Que Dios nos libre Todo poderoso de este momento Que el Señor Escuche nuestras plegarias Hagamos un rezo Como en el Parlamento Padre nuestro Que estás en los cielos Libranos por favor Reivindica los valores tradicionales De la muerte de la familia Trae la coordinación A las piernas de Guido Libranos de todo pecado Por quererte dar sexo Por placer Y no para procrear Pero que barbaridad En mis 73 años de vida Jamás me masturbé A mí me van a venir a hablar De dolor de huevos Pero por favor Libranos de todo pecado homosexual Amén Miradio Recupió la sienda ¡Vamos! Recuerda que yo en pantalla En la pantalla Que ahora estamos por entrar Hablas festejos Y recuerdos De otros tiempos Trate canciones Que dejaron de sonar Y que volvemos A escucharla De la mejor Se arma el baile Y explota el cotichón Los veteranos Bailan hasta Con tu maestría El gobo va a tener que abandar Porque ha llegado Nuestra noche de nostalgia El 24 de agosto La noche de la nostalgia No mi comandante Nuestra noche de la nostalgia Es el 27 de junio Y es el campeón Ya hay de especial Que al caminarte Lo alborotan Hay que salir A pentejar Y todos juntos Pedir que vuelvan las botas Volverá La marcha militar Espero por acá Valores de verdad Desde no te olvidan Es la democracia Si me saludan Te respondo Mi terracia Volverá Toda la dignidad Que hace falta acá En esta sociedad Porque hoy en día La familia Está de un go Fíjate ahora Pueden avanzar los dos Volverá Nuestra investigación Aquella vieja acción De aquel hermoso tiempo En realidad nunca se fue Yo no le entiendo En democracia Sigue habiendo seguimiento ¿Dónde quedan? Tantianos a afogar Porque es el ser legal ¿Dónde deben estar? Si bien es cierto Torturaron un poquito Pero estar presos Eso es mucho Pobrecitos Acá no traigo el mono De esa vida Transicólica ¿Se dan cuenta? ¿Hasta cuándo Vamos a seguir Encarcelando A viejitos Indefensos Octogenarios Que en ese andador Más que un octogenario Parece un octógono A ver ¿Qué quiere decir? La cucha de mi madre ¡Para poquita! ¿Se dan cuenta? Está recordando Su nacimiento Su pegada en el mundo Por él El oscuro El cumpido De su madre El primer Ester Cor Y ahora Bábala Esa me la que le ha dado A un pago A que se va a chupar Mi corderito No van a ser campeón No van a meter El chupariciente No se preocupe El homenés Le compramos Otro corderito Para su peser No estoy muerto Otro milagro Y no soy un cordero Fue la pancara Fue la pancara Fue la pancara ¡Soy Pablo Mieres! El segundo tipo de jamás Me estaría contabiendo un pez ¿Saben lo que pasa? ¿Qué nos parece? ¡Pero nosotros también! ¡Somos tremendo Sertagüeles! ¡Ga el fuego, siga el fuego! ¡Que el cabello está feliz! ¡Tan con falsa de los verdes! ¡Defendiendo a este país! ¡Defendiendo a este país! Poco que este juego divertido Puede ser muy peligroso Si se juega de verdad Una cosa es en la pantalla Y otra cosa cuando estalla frente a ti Nunca por estar entretenidos Entreguemos los derechos Que logramos conquistar No olvidar la sangre de la mala Resistieron los demonios Como te quieren contar Vive en toda América Latina Una fuerza que camina Con la solidaridad Anda por la vuelta Suelto el odio Su discurso siempre es obvio Que habla de tu libertad La cabeza Hablando de su libertad Del derecho a la parte de la pregada El prójimo Hay que correr los caetos Ahora está la gente de bien Y no siempre en el reino de sus menes Y no están jugando loquitos Cuando nos consierran Hasta que la gente en la guerra Hasta que la gente salga la parte Del libertad de la boca Que la gente salgo verde Si siendo libre alante No puede agarrar tanto Los desaparecidos Bodeando a estas carabas De que tienen ustedes Bodeando a los manos De su punto Bodeando a los manos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Yo sigo luchando por un mundo mejor, donde todos tengan las mismas oportunidades. Todos y todas, Silvia. Y yo por un mundo cada vez más feminista, adentro de una izquierda que conviene con sus machistas. Somos pocas, pero cada vez más. Igual hasta ahora, evitar espacios es difícil para mí. Y sí, es difícil, las contradicciones son difíciles, pero existen. Sí. A mí me hace calentar el Pepe Mujica, por ejemplo. ¿A quién no? A mí me hace reír Pettinati. ¿A quién? ¿Eh? ¿No vas a imaginarlo a todo el carajo? ¡Me vas a montar! 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 ¡Ay, compañero! ¡No quiero mucho! ¡Ay, no me lo quiero, eh! ¡Vamos para la marcha! ¡Vamos para la marcha! ¡Claro que sí! ¡Nos tomamos otras pastillitas! ¡Claro que sí! ¡Lájate de eso! ¡Hay que luchar, pero sin comerse la pastilla! ¡Ja, ja, de huele a la sindra! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido para no serán vencidos!